Estoy como... Estoy como... Entonces quiero que pase rápido ya esto. Boris. El nombre del plato yo creo que es Bombay Caracas. Hay mucho Caracas en Bombay y mucho Bombay en Caracas. Y yo creo que soy una fusión de ambas cosas siempre. Y cuéntame, ¿qué elaboraciones has hecho y cuáles te faltan? Qué buena pregunta. Pero vamos a ver, me falta principalmente la famosísima crema inglesa que siempre se interpone en nuestro amor. Siempre. ¿Y las cejas? Las cejas de zanahoria, claro. Las cejas de zanahoria, por una razón loca. A mi cabeza pensaba que le iban a traer a los Reyes Magos otra vez de vuelta, ¿entiendes? ¿Y la ganache? El mundo ganache, es verdad, el mundo ganache. ¡Madre mía, no has hecho nada! ¿Pero qué ha presentado? Así que solo tienes helado de azafrán y cardamomo y bizcocho de zanahoria. El bizcocho de zanahoria. No, y el crombo, el crombo de canela. El mazapán. ¿Viste has horneado? El crombo está horneado hasta el punto en que pudimos llegar a hornearlo. ¿Y qué te ha pasado para que no te diera tiempo de hacer las elaboraciones? Es un horror ser lento. Soy lento y es muy complicado. Los 300 gramos de la zanahoria rallada se llevaron, yo creo que 30 minutos de los 90 que teníamos, ¿entiendes? De verdad. Yo solo puedo confiar en la posibilidad de volver a hacerlo algún momento en mi vida, que creo que no va a venir nunca, pero en donde pueda volver a trabajar mejor esos 30 minutos y no perderlos tanto. ¿Cómo te entiendo, Boris? ¿Verdad? Le entiendo perfectamente, porque ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Me lo puedes explicar? ¿A quién le vas a poner esto a comer en tu casa? Espero que a nadie. Yo te diré que no es un helado, es un algo raro. ¡Oh, Dios mío! Esto parece una carpintería. ¿No sabe nada más que a clavo, clavo, clavo? Es un postre muy farmacéutico, ¿verdad? Sí. Tiene la boca balsámica todo el rato entre el clavo... Bueno, si a eso le añadimos que el crumble está crudo. Como si salieras del dentista, ¿eh? El bizcocho solo sabe a clavo y la zanahoria no aparece, los papeles no aparecen por ninguna parte, el jugo reducido de zanahoria no aparece, es otro plato. Hay fallos, hay fallos. Hay muchos fallos, Boris. Oye, basta, ¿eh? Ya está bien esto. Bien, Mercedes, bien. Ya sabes que... ¿Basta? Porque Boris es amigo mío. Y amigo mío. No, 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 no. Y nuestro, y lo vas a ir. ¿Lo estáis machacando? O sea, por favor. Venga a mí Mercedes ahí. Muy bien, muy bien. Yo me voy. Yo me pongo... Mercedes, es el duro trabajo... El duro trabajo de Sergio de Masterchef es que decimos la verdad. Mira, a mí me da lo mismo lo que haga Boris. Ah, bueno. Lo que haga me parecerá siempre extraordinario. Porque él es extraordinario. Por lo tanto, de él no puede salir nada más que algo extraordinario. Como todo en la vida es equilibrio. Tú estás tan desequilibrado a favor de la inteligencia, la fantasía, el espectáculo, que a la fuerza la cocina tiene que estar aquí, porque si no, no puede ser. Tú y yo compartimos una cosa, que miramos al objetivo de una cámara y llegamos al corazón de la gente a muerte. Estoy mirando los objetivos de la cámara a ver si alguna me captura. Pero esperemos comunicar realmente siempre a la cámara y esperemos siempre aportar más entretenimiento que lógica. ¡Viva el espectáculo! Mira, te lo hago. ¡Viva el espectáculo! ¡Viva el espectáculo!